Bueno muchachos, después de estar trabajando en ella 7 años, esperándola toda a fondo, haciéndola, hoy le voy a dar ya la base de color, para sacarle todos los defectos que tiene, ya le armamos todo el motor, ven, como pueden ver, ya armamos todo el motor, diferencial, todo. Bueno y ahora le voy a dar una base a todo lo que es el coche, la semana que viene le daré a la trompa, vamos a darle a todo lo que es el coche, mucho esfuerzo, ni tan siquiera la voy a poner en la cabina, ni tan siquiera la voy a poner en la cabina, le voy a dar una base, le voy a dar una base solamente para sacar todos los defectos que tiene, si es que tiene alguno, pero bueno, ahí le estamos dando despacito, con mucha paciencia y mucha tranquilidad. Muchos años llevamos con ella, hicimos todo a fondo, todo el tren delantero nuevo, todo el motor nuevo, cero kilómetros, anda muy bien, le pusimos todo el escape nuevo, le pusimos todo el escape nuevo, el escape, todo el escape nuevo, el diferencial, todo el diferencial, toda pintada abajo, tanque nuevo, y vamos de a poquito mis amigos, mucho sacrificio de a poquito y yo solito, siete años, bueno ya le pasaré a ver cuando le dé el color, la base del color que le vamos a dar, la metemos en la cabina, acá tenemos la cabina, porque nosotros no somos un taller de chapa y pintura, solo nos dedicamos a lustrar y laquear mueble, esto lo hago como hobby, bueno ya les iré mostrando cómo va la cosa, bueno acá ya está con la base, vamos a ver, 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 ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... Ahí le hicimos el corte negro, ¿ves? Mirá, el zócalo ... ... ... Y acá el negro mate, atrás. Y acá el negro mate, atrás. Y acá el negro mate, atrás.